Saludos amigos somos Jaulas de Allí en La, todo el tiempo nos preguntan cuál es la madera que nosotros utilizamos para construir nuestras jaulas, nuestros gallineros, conejeras, culleras, por supuesto mira es esta madera, se llama madera del oriente o también conocida como viga, que aquí se utiliza para construir techos, pérgolas, casas rústicas, así que la resistencia, la calidad, la durabilidad de esta madera, hace que sea ideal especialmente para construir jaulas por la calidad y la dureza, porque los animalitos muerden, así que mira si no lo sabías ahora te muestro cuál es el tipo de madera que nosotros utilizamos en todos nuestros trabajos, si te gusta nuestro contenido dale like, suscríbete y comparte.